Música Hermoso y bello pueblo de Chile Con tu rumbo te apierta con el suelo Tu gente es libertad y en bestia En puro peanto yo llevo muy dentro de tu corazón Tu imagen cual mágica inspiración Por tu hermosa fiesta tradicional Todos sacuden así, eso es Música 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 En esta noche de paquería Celsa con alegría baila el son de esta carapa Luciendo en chamarra de límite Al barco de guillón a su sombrero blanco y fino Amigos, respetable y amable La goleadora incensable, comerciante y caramelo Su baile elegante y sabroso Hasta la gente dice ese cero es un campeón Música 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 Y es para toda la familia Paranera Y para la reina de las baquerías Con muchísimo gusto Reina Enchela Música Disfrutando esta baquería Hoy se encuentra esta gran familia Me refiero a Don Rubén Brito Y a Doña Clarita Manzanero Orgulloso se sienten sus hijos Y desean payos lo mejor Y que siempre estén presentes En estas fiestas de Numa y el Claro de Dios Música Música Y va para todos los grandes maestros de la batería Que son ustedes grandes graneros Música Música Y se baila Sí, dice Música 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 Es un buen tipo mi viejo Música 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 Y va a boinito y dice, vámonos, ya lo voy a chapear así Música Música Madrecita que alma querida, en mi pecho yo llevo una flor No te importa el color que ella tenga, porque al fin tú eres madre una flor Música 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 Y suena bonito Música 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 Francisco padre de Jesús y de Lupita, también es el esposo de Doña Lely Música Por eso siente que es la fuerza de su vida, está su gran familia que siempre unidos están Música 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 Esta noche es inolvidable para Doña María, Rebeca, Palabra Está zapateando alegremente, ahí en su pueblo que es Chumayé Música Orgullosa, me está castiga, de esa tierra del Maya, y que Santo Cristo le cuida por siempre, para venerarle con su familia Música 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 Salías del templo un día, Rebeca, cuando al pasar yo te vi Hermoso guipi, llevabas, Rebeca, que la virgen te creí Ay, de mi Rebeca, morena guía, azul celeste Aunque la vida me cueste, Rebeca, no dejaré de quererte Música Verónica del Rosario Mesticita de Chumayé Tu pareja que es Santo Ramón Y con él anda en las maquerías Ustedes generan a Cristo A Santo Cristo de la Transfiguración Por eso es que en sus fiestas Las dos bailan a caracas de Mincatán Música 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 El profesor Santo Roberto Chávez Música 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 ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Eso es! ¡Otra vez! ¡Así es! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Eso es! ¡Vaya! ¡Y es! ¡Don Raúl! ¡El ganadero! ¡Y báilas! ¡Riche! ¡Uy! ¡Eso! ¡Vaya! 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 ¡Vaya!